Música ¿Cómo quieres que yo te dé el amor? Si mi vida te estuve en su amor Si mi vida te dice que no tengo nada Si mi vida te dice que no hablo nada A veces pienso que soy vagabundo Una nación, un sangre cual, un sangre que me supo en él Es mi canción y el que soy Escúcheme Desde el capo niño que no tengo mejor Porque nada digo, porque nada tengo Aunque el capo niño que no tengo mejor ¡Oh, oh, oh! ¡Oh, oh, oh! ¿Cómo quieres que yo te dé el amor? ¡Oh, oh, oh! Y siempre mirando tu verdad Solo el reino Mi amor te dice que no tengo nada ¡Oh, oh, oh, oh! Mi amor te dice que no hablo nada ¡Oh, oh, oh! A veces pienso que soy vagabundo ¡Oh, oh, oh! Una nación, un sangre cual, un sangre cual, un sangre suite ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!